Bueno, yo estoy convencido de que sigue siendo una cosa positiva porque avanza en el sentido de, o por lo menos anuncia que va a avanzar en el sentido de que sea un operador público nacional el que opere y explote y construya Hidroituango, pero yo quiero ver la firma estampada en el contrato final porque sigo teniendo mis dudas sobre la intención verdadera de parte del departamento de Antioquia de entregar a empresas públicas este negocio en las condiciones que se han venido planteando medio de rumores callejeros ante la opinión pública. Entonces creo yo que lo importante aquí es que se concluya en que empresas públicas opera el negocio, eso ya es un avance muy significativo porque eso quiere decir que las utilidades que produzca el negocio Hidroituango, que todos los cálculos informan de que van a ser cuantiosas hasta los más pesimistas hablan de una buena obtención de utilidades a través de la entrada en ejecución de ese proyecto, se quedarán en el país y no serán trasladados al extranjero como en el caso de que fuera, se sacara en una subasta y esa subasta se la ganara como muy seguramente se la debiera ganar uno de los otros seis proponentes extranjeros que están precalificados. Entonces primero lo que hay que decir es que es positivo y que yo hago votos y casi que hago un llamado a que ese acuerdo entre el IDEA y empresas públicas, para que sean empresas públicas las que operen el proyecto, se materialice y no se le dé más vueltas al asunto. Pero quiero llamar la atención sobre un aspecto que la opinión pública también debe ir discutiendo que tiene que ver no con el manejo de Hidroituango sino con el manejo que el IDEA le ha dado a esta suma de dinero que ha invertido en Hidroituango. El IDEA está necesitada de manera premiante de que el operador del proyecto le devuelva los dineros que ha invertido en el proyecto por la vía de una prima que se llama el IDEA. Esa prima no podrá ser otra cosa que un anticipo de utilidades y si ese anticipo de utilidades corresponde al dinero que ha invertido en la ejecución del proyecto y en las capitalizaciones del IDEA me parece que está bien. Pero si esa prima sobrepasa ese valor es simplemente una toma de recursos que corresponden a otras administraciones lo que haría actualmente la gobernación de Antioquia. Y me explico, nadie va a dar una prima por el proyecto Hidroituango que no sea a cuenta o a cargo de utilidades futuras. Cualquier peso que se le entregue al IDEA y al Departamento de Antioquia hoy tendrá que ser descontado de las utilidades futuras del proyecto. Que excepto la parte que ha invertido el IDEA en obras y en capitalización del proyecto sería gastarse y utilidades que corresponden a futuras administraciones departamentales. Entonces yo hago un llamado a esto. Yo creo que lo de la prima, todo el mundo se emociona mucho con una gran prima. Yo creo que la prima debe retribuir a la IDEA las inversiones que ha hecho en capitalizaciones y en obras que realmente se han ejecutado a través de Hidroituango. Pero más de ese dinero son recursos que se le están quitando a administraciones futuras porque será a cargo de utilidades futuras. Yo creo que este es un debate que la sociedad Antioquia debe empezar a plantear porque no tiene sentido que una administración se gaste la plata que le corresponde a otras administraciones. Porque entonces, ¿cuál es la gracia de hacer un proyecto que va a reemplazar parte de los ingresos del vicio, del licor, de los juegos de azar, etcétera? Si eso es a cuenta de que esas utilidades futuras se van a rebajar. Pero es muy fácil que le respondan a usted esa pregunta, ¿no? Pues es fácil que la respondan, pero yo creo que también él tiene un problema de enfoque. Es justo que la administración de Luis Alfredo Ramos se gaste un dinero que correspondería a ingresos futuros de otras administraciones. Esa es una pregunta que la sociedad se debía hacer. Y que el señor elente de Lidia y el señor gobernador de Antioquia le deben responder a la sociedad y que yo la voy a hacer en el curso de la discusión que se presenta sobre este tema.